MEVIR hace 54 años que fue creado por un hombre que tuvo una visión maravillosa como fue don Alberto Gallinal Heber, que creó este movimiento de la erradicación de la vivienda insalubre rural. Hay un antes y después, basta recorrer las rutas nuestras, nuestros caminos, para ver todo lo que se ha hecho al respecto. No solamente se hace núcleo, se sigue haciendo construcciones específicas en los lugares del interior. Tú sabes que nosotros le damos gran importancia a mantener a nuestra gente en el interior de nuestra tierra, pero llevándole todos los servicios y todo el confort que tiene que tener la gente que vive en el campo. Nosotros también hemos quedado a dar un impulso a ese MEVIR productivo, MEVIR productivo que está justamente apuntando a ese pequeño productor, ese productor familiar, que sabemos la importancia que tiene un pozo de agua, un galpón para guardar sus herramientas, sus semillas. Entonces también hemos impulsado nuevamente ese MEVIR productivo. Así que si estamos impulsando, lo reconocemos como una grande obra y uno de los brazos más importantes que tiene el Ministerio en este momento. Más allá de Rivera, ¿hay algún otro lugar en el cual se pretende implementar el plan piloto de viviendas de madera? Sí, el lanzamiento se hizo para Rivera con la idea de repetirlo en todo el interior, pensando que, sobre todo con la frontera con Brasil, va a ser uno de los lugares que más aceptación va a tener. Pero te digo, casas de madera de buena calidad, porque a veces, cuando hablo de madera, hay que romper un poco el preconcepto que tienen. Pero no necesariamente viajar a Estados Unidos, a Japón, a Canadá, sino acá a la vuelta. Bariloche está construido en madera, Chile está construido en madera, y acá nosotros en la frontera, en Río Grande do Sul, Gramado y Canela, es todo madera. Pero así que, bueno, creo que es una muy buena opción, sobre todo cuando tenemos hectáreas y hectáreas de montes plantados que se están yendo sin ningún tipo de valor agregado. Entonces, justamente, habiendo una falta de mano de obra, dando toda esa... Había una empresa en Tacuarembó, que fui a hablar con ella, que me decía que el 95% de lo producido se iba directamente al puerto sin ningún tipo de valor agregado. ¿Y sabés qué es lo peor? Que probablemente lo volvamos a comprar, que vuelva con ese valor agregado que no supimos dar. Entonces, la madera, creo que va por esas tres partes. Una, un primer camino a la construcción de vivienda, que es fundamental. Segundo, el ambiente, el cuidado del ambiente, amigable con el ambiente. Y tercer lugar, una posible fuente de trabajo para darle ese valor agregado a la madera. Senadora, la construcción de estas viviendas implica otras instituciones, como agua potable, luz eléctrica. Justamente, hemos hablado desde el Ministerio, crear el entre todos. ¿Qué es justamente eso? Buscar el punto focal a un caso concreto, a una situación concreta, allí aterrizar todo el sistema público de vivienda, con el Ministerio, con todos los programas, que te reitero, están todos vigentes, pero también con un trabajo transversal, donde UTE o se tiene que estar, porque hay que dar agua, hay que dar saneamiento, hay que dar luz, y donde las intendencias y las alcaldías tienen un rol preponderante. ¡Gracias!